¡Viva la unidad de esta facultad! 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 Se está realizando diferentes actividades como ser el FestiCAN, las jornadas académicas, los seminarios y también un fin de actividades que se están realizando juntamente con la casera de Medicina Veterinaria y Zotecnia en el tema de su aniversario, 11 años que cumplen nuestra casera. Muchas felicidades a todos los estudiantes y docentes que forman parte de esta linda familia que es Medicina Veterinaria y Zotecnia, en la cual estoy muy feliz de ser parte de esta gestión y estar juntamente con todos los estudiantes, jóvenes señoritas, más que estudiantes amigos y como ser los docentes colegas también como amigos también. Entonces de esa manera desearles todo lo mejor y que sea una buena, bonita semana en la zona de que nos divertamos sanamente con nuestras actividades académicas y también obviamente siempre tomando en cuenta la humildad y el respeto que nos fortalece y también ser siempre los mejores. Una semana aniversario que la esperamos siempre con anhelo, por las buenas noticias y conmemorando los 11 años, 11 años del programa de Medicina Veterinaria y Zotecnia, 11 años en formar parte de esta Casa Superior de Estudios. El programa nace hace 11 años que tenemos hoy en día, nace un 12 de abril, bueno el 18 como tal, cuando se hizo una resolución del Honorable Consejo Universitario con número 109 que era 2012. Estos 11 años que hemos ido trabajando como programa, el cual se dio inicio a partir de agosto del 2012, se ha podido observar un crecimiento estudiantil notable que ha sido el indicador de que hay una atracción muy fuerte de la carrera o del programa hacia lo que es la comunidad y la población en el departamento de La Paz y la ciudad sobre todo. En esta semana aniversario festejando nuestros 11 años de vida del programa de Medicina Veterinaria y Zotecnia, quiero hacer llegar un saludo cordial a todas nuestras autoridades, al coordinador del programa de Medicina Veterinaria y también a todo el plantel docentes y desearles a los estudiantes un feliz aniversario, mil felicidades programa de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Dar mis felicitaciones a todos los jóvenes estudiantes, a los docentes, al plantel administrativo, a las autoridades en este decimoprimer aniversario de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Facultad de Agronomía de la UNSA. Acá festejando los 11 años de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Mayor de San Andrés, destacando pues la tan linda y noble profesión que tenemos. Como verán los jóvenes están rebosantes de alegría y quiero mandar un saludo a toda la Facultad de Agronomía, a mis estudiantes, a mis colegas, un saludo a todos y pues que sigamos cumpliendo muchos años más. ¡Rumbo a hacer carrera! Recordando un poco todo lo que ha pasado en estos cuatro años, veo a mis docentes, veo a mis amigos y lo mucho que hemos avanzado en estos cuatro años. Pero en ustedes lo que veo es el futuro, el futuro y que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Agradezco por estar aquí, porque están aquí, a sus amigos, familias, etcétera, etcétera. Y chicos, siempre trabajemos hacia la unión, todos juntos. Así que a todos un abrazo, bienvenidos a Veterinaria, creo que es lo principal. Y sientas y queridos por todos nosotros, compañeros, amigos, docentes y semestres superiores también. Yo vengo con las expectativas muy altas, con mucha fe de que esta va a ser una carrera y hasta pronto sea carrera. Y que va a ser una de las carreras más importantes para el beneficio de la sociedad. Les deseo muchas felicitaciones a esta Facultad, que vaya creciendo más. No tengo duda de que va a ser una gran facultad de que pronto salgamos carrera de medicina de pedidos y técnicas. El mensaje que yo les puedo dar es perseverancia. Nunca se ven, perseverar cáncer. Si tienen un sueño, sigan, sin importar qué, vayan por todo lo que ustedes quieran. Sé que muchas personas van a ver esto y van a lograr todos sus sueños. ¡Fégan y State! ¡Colxto este cuadro! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!